¡Presenta Direct TV! ¡Viví todo el deporte del mundo! ¡Como solo Direct TV te lo puede mostrar! Segundo bloque señores de Todoliga TV y vamos a presentarlo con Yerba Sara porque cuando hay fútbol no puede faltar un mate y cuando hay un mate está Yerba tradicional Sara rica, duradera y energética para vos Cholo que te gusta tomar un buen mate en la mañana Un placer Dani, ahora vamos a ver la segunda parte del partido de Playa Onda ante Tenis El Pinar Victoria parcial 1-0 de Playa Onda vamos a ver que es lo que pasa porque si se llega a revertir el resultado hay vuelta olímpica para el Pinar Mucha gente ahí en los Eibos y está lindo para una buena picada con snacks de papas fritas a la VIX y ver la segunda parte Mirá Acá estamos con Alma Mater de Playa Onda, ¿verdad? Un poco Es mejor que un psicólogo El psicólogo más barato el campeonato Claro Totalmente Pero bueno me imagino que están con esperanza y por lo menos de meterle un poco de emoción al campeonato hasta el final El año pasado gran año y este año que cuesta por los general cambios y demás ¿Otro gran año? Sí, sí, se empezó firme, se fueron entusiasmando y se hizo otro muy buen año Si ellos se fueron el que mira para atrás son dos y ahí no tienen que llamar, es culpa de ustedes dos si no llaman Tranquilidad es un partido muy exigente, muy demandante lo sabíamos entonces tranquilo a la hora de los esfuerzos cuando es este momento de bajar de recuperar tenemos que hacerlo porque va a ser 45 minutos al mango ¡Bueno, bueno! Se ven los 45 minutos más importantes de la temporada para Playa Onda y tenis al Pinar Los del NARPI deben dar vuelta al partido para ganar y consenarse campeones de forma anticipada de la divisional de privilegia ¡Está el empate! ¡No, no, 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 no! ¡No lo griten! No sé que se están quejando afuera pero esto sigue igual Playa Onda ganó un acero ¡Dejen de gritar, che! El local sigue jugando Buscaba asegurar el partido Se entra el área Cabezazo Mano, mano con el gol de los verdes La encontró el 1 del NARPI ¡Y se grita como un gol de los verdes! Sí ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Te veo cambiado pero no estás entrando en calor ¿Qué pasó? No, 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 vas a llevarlo Por si me pasa de golero Ah, sí Sí Claro, sí Claro, sí Claro, sí Dicen que es para las lesiones Es yo que no juego Lo guardo en heladera Cuatro una birra que no está muy fría del todo Se la pongo alrededor ¿Qué hay nada? Yo lo uso para eso Los que juegan lo usan para las lesiones Dicen que funciona Está muy bueno Muchas gracias Que mamarracho para Odi Están tremendo los dispositivos APL Para el post-partido ¿Sabés cómo te dejan? Como nuevo El comando verde al ataque Todos a la carga Se viene Tensio Espina Va a salir del fondo Playa Onda La quita un jugador verde Sale tremendo pase para el Mato Sosa El corazón del área Remata gol Gol de Tensio Espina Esto está 1 a 1 Y mamita entró todo el club a festejar a la cancha ¿Te podés joder? ¿Tienes? ¿O qué? ¿O qué? ¿Tienes que ver, no? En la que ver, ¿no? ¡Jaja! ¿Como ven lecabía en la cámara y le escondieron? Pero cuando vio que era una pincha dijo Bueno, ¿Veis? Le dejaba una pincha dejo Porque en la cancha Que iban a correr, cosas No sé que tenés que venir Le metieron la cancha de arriba Porque además, hoy que hay mucha gente No sé que ninguna De la novia de Muto Pero hay alguna cosita Por ahí afuera Entonces hay que venir prolifo Bueno, arriba eh Muchas gracias, ¿eh? Cómo está el viento, ¿eh? El match estaba increíble. Los dos mejores equipos de la Divisional A jugando a muerte por el título. El Playa Iba tenía que ganar y quemaba sus naves para tirar la definición del campeonato. Buen partido del local. Acá lo vemos al Playa con paciencia, trabajando la pelota en busca del arco rival. Mueve la guita de un lado para el otro. Busca variantes. Pero en esta ocasión se va a encontrar con la bocha del defensor de Esnalpi. Que lo va a sacar para cualquier lado. Y miren esto. Me siento como Víctor Hugo relatando la jugada de Maradona en el Mundial del 86 frente a los ingleses. Le agarra a Matías Sosa. Se saca uno. Deja tirado a otro. Derrama magia en el área rival. Eluda y goleiro. Remate y gol. ¡Gol! ¡Almarga a mi zumbia! ¡Gol! De tenis al final. Ahora gana 2 a 1. ¡Y se acerca el campeonato! ¡Miren hasta el loco, che! ¿Estás viviendo el partido, no? Deja tirando el partido. O sea, entraste como una enferma más. ¿Ya estabas de dignidad todo eso? ¿Te lo metiste sacando? La de Rupo y me sentiste a la vuelta y me desencadre. La novia de... ¿Novia de... ¿Este hizo el gol? No. Montón de colegio, facultad, todo pago. Tirado a la basura. ¿No lo sabías o no? Todo tirado a la basura. Aplausos. Me da ese beso para esa hooligan del NARP. El fútbol hace vibrar a los de adentro, pero más a los de afuera. Ahora cambió la historia. El Playa tiene que salir a dar vuelta al match. Y tenis Pinar va a buscar asegurar los tres puntos de contragolpe. ¡Miren esta! ¡Le pega! ¡Ay, palos! ¡Se salvó Playa! Otra más para los verdes. Pasa el medio. Mano a mano. Y Guillebrito que salva su barco. Y ahora todos de pie porque se va de la cancha Matías Sosa. El héroe del Pinar. El maradona de la ciudad de la costa. El de Arrasca esta del Team El Bar. El goleador se va al mato. Esto no da para más. Terry Pinar derrotó 2 a 1 a Playa Onda. Y con un verdadero campañón. En la divisional A se consagró campeón en esta temporada 2017. Presentó DirecTV. Viví todo el deporte del mundo. Como solo DirecTV te lo puede mostrar. Bueno, tremendo título de Tenis El Pinar en la divisional A. Iba perdiendo 1 a 0. Lo dio vuelta. Termina 2 a 1. Mucha gente festejando ahí en los Eibos. Y por supuesto me imagino después festejando de la mano de Cien Piper. Hablando de Cien Piper se viene la última acción. Pizetas a la liga. Ustedes ya saben con los pizeros cantores que lo va a disfrutar en este caso Olimar Universitario. Hay que cerrarlo del tenis. Sí, hay que redondearlo de Tenis El Pinar. Felicitar a todo el equipo de Tenis El Pinar y a sus allegados. Y traer a tierra y a la liga universitaria un término que se suele utilizar mucho en el fútbol profesional últimamente con la selección. Que es el del proceso, en este caso del maestro Tavares. Y se puede hacer un paralelismo con Julio Roque, el técnico de Tenis El Pinar. Que está a cargo de todas las categorías de El Pinar. Hace años. Y conoce a muchos de los chicos. Supo dirigirlos cuando eran infantiles. Y hoy consagran el título de la divisional A de la liga universitaria. Cosa que también había sucedido en el 2013 en una situación bastante similar. Sí, se nota que lo quieren mucho aparte. Porque incluso el festejo en la radio cuando nosotros estamos le hacen mención permanentemente. Y vamos a estar compartiendo imágenes también que muestran la adhesión que hay de todo el equipo de Tenis El Pinar. Bueno, tenemos que hacer la pausa rápidamente porque lo mejor se viene en el último tramo. Si sos jugador de la liga universitaria ahora podés aprovechar este gran beneficio. Clínica de ortodoncia, Sabani, todo en ortodoncia y mucho más. 30% de descuento en tratamientos para jugadores y árbitros de la liga. Promo hasta el 31 de diciembre tenés que decir que jugás en la liga universitaria. Ingresá a sabaniortodoncia.com. Podés visitarnos también a través de Facebook. Buscás Dr. Sabani Ortodoncia. En Instagram, sabani-ortodoncia. O comunícate al 099 954219. Y no te olvides, reitero, de mencionar que jugás en la liga para tener estos beneficios. La pausa. Ya venimos. Quédate por ahí.